Muy bien, vamos a empezar a platicar hoy un poquito de algunos temas que están siendo bastante relevantes al menos en el equipo de las chivas y hoy se habla muchísimo de la oportunidad de intentar negociar por algún otro defensor de calidad y es que el profe Pau no lo ha dejado muy en claro, hay bastante inexperiencia hoy de parte del equipo de las chivas en el sector defensivo vemos a un tiba, vemos por ahí también a un chiquete, un chiquete orozco que lo ha demostrado pero aún así ha sido un futbolista que no ha aportado el fútbol que se requiere han sido distintas situaciones que vienen a ser relevantes y hoy se habla muchísimo y ojito con esa situación de buscar a un defensor de categoría juvenil y que obviamente el precio no esté tan inflado al menos para el equipo de Guadalajara muchas gracias por estar aquí, ya les agradecemos el día de hoy el favor de su atención y les invitamos a que puedan dejar su like, a que puedan comentar quién sería el refuerzo ideal para chivas la siguiente temporada que pues obviamente nos encantaría poder hablar de este tema así que pues bueno, nosotros les agradecemos y les invitamos a que se suscriban que lo consideren hacer si todavía no lo hacen así que pues bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención vamos a comentar hablando hoy un poquito el tema de Jared Ortega la verdad es que este futbolista ya lo hemos puesto en una de las opciones para el equipo de chivas desde hace un buen tiempo, pero por qué Jared Ortega ha llamado a ser una de las opciones bueno, básicamente se habla muchísimo hoy el hecho de que chivas necesita alguien que tenga experiencia y es verdad, es un jugador bastante juvenil con una idea de futbol importante pero aún así ilusiona al equipo para poder intentar llegar y proponer una idea de futbol en ese sentido Jared Ortega está evaluado cerca de los 2.5 millones y eso abriría muchísimo la posibilidad a chivas de intentar negociar en este momento por él y ojo, no claro de que ese sea el precio final porque la verdad es que a Guadalajara siempre le terminan jugando que si te cuesta 2, te cuesta 2.5, te va a costar un poquito más o sea, siempre hay mucha información hoy respecto a ese tema y la verdad es que es un tema por ahí complicado pero es una realidad lo que se viene para el equipo entonces pesar en algunas modificaciones hoy por parte de chivas con Jared Ortega creo que es importante el mercado de transferencias está cerrado, esa es otra realidad sin embargo, me parece que lo tienen bastante sobre la mesa por ahí y ya veremos qué ocurre en esa situación si al final sí lo pueden intentar cerrar si se puede haber alguna situación de ahí de por medio ya veremos qué ocurre y por lo pronto desear lo mejor para el equipo entonces ya está lo que se ha estado viniendo ustedes déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios y con gusto lo estaremos platicando ahora, en otras noticias se habla muchísimo de la oportunidad también de un nuevo delantero y es que Alan Pulido no ha salido de la órbita es algo lógico y esencial que todavía Alan Pulido lo están poniendo sobre la mesa porque es un futbolista que vale la pena porque es un futbolista que genera porque es un futbolista que aporta y la verdad es que por ahí todavía lo tienen ahí sobre la mesa entonces esto es lo que se ha estado viniendo para el club ustedes déjenlo aquí abajito sobre qué es lo que piensan y ya lo estaremos platicando en otras situaciones así que pues bueno, enhorabuena y por parte del equipo de las chivas que tiene que buscar a un futbolista en esa situación a alguien en esa cuestión y obviamente desea lo mejor para el equipo creo que Alan Pulido puede llegar a ser un buen delantero en el equipo pero mucho dependerá de Kansas City y el actual contrato que mantenga el futbolista que es verdad que ha habido por ahí algunas inconsistencias esa es una realidad y pues bueno, hoy se ha puesto bastante sobre la mesa esa situación entonces pensar en Alan Pulido está siendo una opción, sí pero también hay que comentar en este momento que no es un tema sencillo no es un tema fácil de analizarlo entonces ya esto es lo que se ha estado viniendo ustedes déjenlo aquí abajito y con gusto lo estaremos comentando así que por lo pronto pues bueno les agradecemos un montón que estén aquí presentes ya saben no se olviden de dejar su like de comentar, suscribirse y compartir y nos estaremos viendo en la próxima así que cuídense demasiado cuídense muchísimo que estén súper bien y nos vemos en otra de estas emisiones así que cuídense muchísimo cuídense bastante que estén muy bien y hasta la próxima que estén de lo mejor chao chao nos vemos cuídense